Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es un día 27 de octubre del 2024, un día domingo, un poco frío, y estamos en la ciudad de Nueva York, aquí en Brooklyn. Bueno, vamos a conseguir el testimonio de una persona que ha tenido real contacto, real interacción con el consulado, y esto es debido a las acusaciones que se le han hecho por grupos que, pues en realidad no están, no son protagonistas de lo que pasa aquí en la ciudad de Nueva York, simplemente hablan y no participan, no hacen la unidad. Por ejemplo, Fuerza Migrante, o Mixteca, o ese grupo de seguidores de Obrador, siete personas o seis, que siempre son las mismas. Entonces vamos a hacer una campaña de, pues conseguir los testimonios reales en la ciudad de Nueva York, y el trabajo del consulado con estos grupos. Buenas tardes, este, Saúl, ¿cómo estás? Bien, bien, me llego aquí, trabajando, ahora sí que con todos los ánimos, como siempre, la calle es parte ya de nosotros. Bueno, pues parte del video en realidad es para conseguir tu testimonio de cómo te has interactuado con el consulado desde que entró el consul, el señor Jorge Islas, y hasta ahorita, cómo ha sido esa interacción con tu grupo. Pero primero dime tu nombre y a qué grupo perteneces. Ok, ok. Bueno, mi nombre es Saúl Quisex, por buenas, Pino Barros, paisanas y paisanos. Soy parte del movimiento y uno de los pioneros que comenzó a hablar por los pueblos indígenas, empezar a visibilizar de que en esta ciudad pues había muchas personas que de alguna u otra manera nos engloban como latinos, pero nosotros como personas de pueblos originarios traemos una identidad, traemos nuestra lengua, traemos nuestra cultura y nuestras gastronomías. Entonces, pues soy parte de ese movimiento social-cultural Titoro Mico que ha trascendido hoy en día la figura jurídica que es el Consejo de los Pueblos Originarios viviendo en Nueva York, Francisco. Desde el 2017, ¿verdad? Bueno, comenzamos las labores desde el 2017, pero realmente nos fuimos fundamentando y conformando más, específicamente un poquito más, ahora sí que fuertes, a partir del 20 de diciembre, 18 de diciembre del 2020, en pleno COVID-19, ya que nos tocó padecer la situación que tú conoces muy bien, que vivimos y que fuimos parte del proceso que se vivió aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo comienza esta relación con el consulado, ya que antes no tenían contacto con ellos o apoyo? Mira, comienza primeramente tratando de acercarnos, ¿no?, haciéndoles saber de que hacía falta su presencia, en reconocer realmente que en esta ciudad, pues, es multicultural, la albergan muchos pueblos originarios de diferentes lugares, no solo del estado de Guerrero, pero el detalle aquí es que no había conocimiento ni por parte de las autoridades, o realmente no había interés, ¿no? Nosotros, básicamente, estuvimos viviendo bajo las sombras por mucho tiempo, Francisco, no teníamos la redentificación de nuestra identidad o el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas en el sistema de la ciudad de Nueva York. Entonces, a partir de que fuimos viviendo, experimentando y viviendo la experiencia de cómo nuestros paisanos fueron muriendo, o cómo las desgracias que suceden a nuestros paisanos cuando fallecen, cuando tienen un accidente, cuando los asesinan, ¿verdad? Pues, realmente no teníamos ni para dónde ir ni para dónde voltear, porque nadie nos tomaba en cuenta. Entonces, a partir de ahí, entre unas experiencias que viví, lo quiero decir, que fue con la niña Luz, aquí en Bushwick, cuando comenzamos a involucrarnos en estos temas, pues, en estos procesos de concientización y organizativo. Entonces, pues, viviendo y siendo parte de esa experiencia, en el 2020 fue cuando concretamos ya el trabajo del Consejo, tomamos la decisión de convocar e invitar al cónsul general Jorge Islas, el cual, pues, ese día hizo presencia con nosotros, Francisco. No, él entendió que era necesario realmente voltear a mirar a los pueblos originarios, de darles también la visibilidad, ¿no? Se supone que realmente esa era una encomienda también del expresidente López Obrador. Entonces, pues, en base a eso, y no solamente recibiendo reconocimiento y aplausos, quisimos involucrar realmente a las autoridades, ¿no? Quisimos que realmente sean efectivas las declaraciones del expresidente, donde primero los pobres, primero los migrantes. Entonces, queríamos verlos visionados o en práctica en esta ciudad, ¿no? Y por ello fue que invitamos al cónsul esa noche y, pues, él accedió, Francisco. Él entendió que era necesario y esa noche que estábamos, pues, en una temperatura súper baja, lo tuvimos con nosotros cerca de dos, tres horas, escuchando, entendiendo y analizando la situación, pues, ¿no? Y por ello es que comienza el vínculo y el trabajo con el consulado a partir del 18 de diciembre del 2020. ¿Desde aquel entonces has visto que el cónsul o el cónsul de comunidades han estado trabajando en el campo con ustedes, con la comunidad? ¿Los has visto que no son cónsules de escritorio, que son cónsules de campo? ¿Los has visto en acción en la comunidad? Quiero decir que, primeramente, este cónsul, creo yo que fue el primero en tomar en cuenta, realmente, de podernos escuchar, ¿verdad? Después de esa asamblea, nos recibió con nuestras propuestas en su oficina y ahí fue donde fuimos planteando diferentes actividades, entre las cuales también pudimos involucrarlo, vincularlo o hacerlo partícipe para que la misma ciudad también reconociera y le diera esa importancia a los pueblos inígenes que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, a partir de que entablamos relación, sí lo he visto impulsando, sí lo he visto trabajando igual al cónsul del Paz, yo lo he visto porque he estado en algunas actividades con ellos. Entonces, pues, primeramente, como pueblos o como responsables del Consejo de los Pueblos Originarios, nuestra meta precisamente es acercarlos para acercar los beneficios a la comunidad de los pueblos indígenas. Tanto el consulado, tanto la ciudad. Por ello es que, pues, estoy consciente y estoy seguro de que se está haciendo un trabajo que realmente sí es un trabajo de campo. No lo estoy diciendo por alabar a nadie, Francisco, lo estoy diciendo porque yo he sido partícipe, yo he sido testigo, el consulado hoy en día tiene una ventanilla de los pueblos originarios, cosa que no existía, paisanos. Hoy en día cualquier persona que se sienta identificado o que es parte de alguna comunidad de los pueblos originarios puede asistir al consulado sin necesidad de alguna cita, ¿no? orientarse lo que necesite. Hay muchos servicios que realmente están para la comunidad. El detalle es que por falta de comunicación, por falta de entendimiento, por ignorancia, lo que tú quieras, la comunidad no accede a esos recursos, ¿no? A esos apoyos, a esas orientaciones. Entonces, ese es el trabajo y la labor que nosotros como consejo, pues, tratamos de hacer con las autoridades, que es el consulado mexicano y con nuestra comunidad, que principalmente está enfocado en los pueblos indígenas aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Tú consideras que el nuevo puesto que se le había dado del consul general, de consules, ahora sí que en la ciudad de Nueva York, ¿crees que lo merecía que él sea capaz de dirigir, de mejorar los trabajos de los consulados? Creo que sí, Francisco, porque realmente por historias, por escuchando a mi propia familia, a mis cercanos, amigos, familiares, he sabido que anteriormente, y la misma comunidad, ¿no?, que hoy en día se acerca a nosotros, ha estado indecisa también en acercarse a veces a los servicios que ofrece el consulado, debido a que históricamente siempre han sido maltratados, han sido denigrados en ocasiones, o a veces por cuestiones que dicen ellos que por mirarlos como indígenas, como que les daban un maltrato anteriormente, ¿no? Entonces, a partir de que yo estoy involucrado y estoy haciendo este tipo de trabajo, no es que se hayan cambiado las cosas, pero al menos no me ha tocado ver una mala situación, ¿no? Y si la hay, claro que también levanto la voz y molesto por la comunidad, porque nadie tiene el derecho de tratar a nadie de esa manera, pero sí me consta porque soy parte de ese proceso de cómo estamos tratando de, pues, acercar a la comunidad de los pueblos originarios. Yo recientemente estuve en una actividad el día miércoles con el consulado, ahí en una feria de salud, en la cual, pues, fungimos como traductores, como intérpretes para poder dar a conocer todos estos servicios. Por ello, considero que el consul, el consul Jorge Paz, pues, hubiera hecho, o puede hacer un excelente trabajo, ¿no? Yo entiendo... Jorge Islas. Jorge Islas. Entiendo también, Francisco, que a veces siento figuras públicas teniendo estos cargos, estas responsabilidades, siempre están expuestos a señalamientos, ¿no? A situaciones como la que él está viviendo ahorita. Por eso se me hace injusto también, ¿no? Que lleguemos a ese extremo como comunidad, que no podamos dialogar y entendernos de que, pues, tanto como autoridades y como comunidad, necesitamos trabajar juntos para que podamos sobresalir en esta inmensa ciudad. Que, por experiencia propia, me ha tocado cuando apenas llegué. Muchas desgracias. Y no sabíamos ni para dónde ir, ¿no? Y a veces tuvimos que aceptar y tuvimos que resignarnos y tragarnos el coraje, el dolor, la ira. Todo por no tener hacia dónde recurrir. Hoy en día, con los trabajos del consul o con todo el acercamiento que ha hecho, yo mismo, a veces mando gente porque vienen acá y me comentan que son víctimas de abuso laboral. Me comentan que a veces tienen casos de accidentes. O un familiar mío que recientemente se acercó a mí porque lo golpearon en su trabajo. Él ya es mayor de edad. Llevó trabajando 20 años en ese lugar. Y después de ser golpeado, el patrón, pues, nada más le dio dos, tres días de descanso. Y después le dijo que, pues, mejor ya no se presentara, que así lo dejara, ¿no? Ahora, esta persona herida, mayor de edad, 20 años entregados de su vida en ese espacio, pues, sí, es una injusticia que lo deje embarado así, ¿no? Entonces, de aquí viene la gente, los he mandado a las oficinas del consulado. Y ahí mismo han agarrado orientación con la consul de protecciones, ¿no? Entonces, creo yo que ese tipo de labor y ese tipo de orientación, si no somos personas, pues, con mucha experiencia, digamos, al menos tenemos la capacidad de que las personas se sientan, pues, seguras de recurrir a uno y saber que las vas a orientar a una oficina como esa, ¿no? Por eso mismo es de que el trabajo que viene haciendo el consulado tiene que ser más constante, lógicamente. Y si el consul, pues, retomara o la iniciativa de querer, este, de estar al frente, no de querer, sino realmente de asumir la responsabilidad que le están asignando, porque él no decidió tomar esto, creo, porque así, ¿no? Sino porque se lo están asignando. Entonces, este, confío que se hará un buen trabajo, este, Francisco. Confío también de que puede haber más, más, este, acercamiento de la comunidad, ¿no? Hacia, hacia el sistema, hacia, hacia ese servicio, pues, porque al final de cuentas es un servicio que está para nosotros, como pueblo, como comunidad, pero a veces nos sentimos, pues, o bajados o no sé qué, pero sentimos que no podemos llegar a esos, o accesar a esos servicios. Entonces, ese es el esfuerzo que hoy en día estamos haciendo con las y los compañeros del Consejo. Muchas gracias, Saúl. Para que no se vea que eres un individual nomás, una persona o es un testimonio que no tiene valor, ¿cuáles son tus redes sociales o la página de tu grupo Titoromico? Ok, la página es Titoromico. Estamos en redes sociales, en Facebook, Instagram, lo básico, ¿no?, que se maneja. Pero tenemos el otro que es el Consejo de los Pueblos Originarios. Esta es la figura jurídica que recaba, escucha y se acerca a la comunidad, las necesita. Las necesidades que tiene para poder ser el puente, ser el proceso, llevarlas y plantearlas ante las instituciones, como hace el Consulado, Francisco. Por eso invito a la comunidad que, pues, se concientice, ¿no?, que participe, que se sume a los procesos. No tienen que sumarse a mi grupo, no tienen que sumarse a mi equipo de trabajo, pero si pueden, conformen, hagan, construyan y caminen organizados, paisanos, porque realmente es importante también. Miren que cuando nos sucede una desgracia, si estamos solos en este país, no sabemos para dónde dar. Más sin encambio, si tenemos algún enlace, una orientación, pues, es muy diferente responder ante una desgracia. ¿Vale? Por eso, pues, yo sí, sí, este, doy mi testimonio de que, al menos, el Consul fue el primero que volteó a mirar a los pueblos indígenas que radicamos en esta ciudad. Que con mucho orgullo lo digo, yo soy de la nación Nazavi, hablo la lengua de la lluvia. Y, para mí, hoy en día, llegar al Consulado y que el Consulado tenga una ventanilla de los pueblos originarios, es un orgullo, ¿no? Es una sensación que también te familiariza y te hace sentir como realmente es que México, que ese pedacito, esas oficinas son un pedacito de México. Por ello es que me gustaría que si queda él al frente, que siga impulsando y caminando estos procesos y visibilizando las necesidades de los pueblos indígenas, Francisco, y no solamente de la ciudad, porque si él hubiera estado al frente, no estaría solamente responsable de Nueva York, ¿no? Todo lo que se replicó y se hizo aquí, pudiera replicarse en otros estados, en diferentes lugares, estando al frente. Por ello, pues, un saludo. Yo sé que esto nos va a gustar mucho a otras personas, pero no estoy mintiendo, estoy diciendo lo que he visto y de lo que he sido parte de. Por eso no me preocupa y, pues, adelante. Despídete con la lengua de la lluvia. Muchas gracias y, pues, agradezco mucho que me permitas, Francisco, también hablar un poquito de mi lengua, ¿no? Y expresarlo de esta manera para poder, este, seguir impulsando y que habemos personas indígenas y no solamente de la nación Azavi, habemos de todo el mundo en esta ciudad. Por ello, es importante que cada quien haga su lucha desde su trinchera, conforme a sus posibilidades, también, porque también es pesado estar en esto. Gracias, Saúl. Cansado también. Hermoso. Muchas gracias, Saúl.